Contra la leyenda que un soldado desconocido ha viajado hasta nuestros tiempos para exterminar a la raza humana, un superhombre inmortal careciente de todos sentimientos, un hombre más rápido más fuerte que el acero y más resistente que el diamante, una bestia capaz de matar el tiempo, capaz de oler el miedo, capaz de esquivar balas, capaz de volar. Bueno, de volar todavía no. ¡Suscríbete! ya suscríbete ya suscríbete ya suscríbete ya suscríbete ya ya suscríbete ya que te va a gustar